Muy buenos días amigo Arturo, muchas felicidades en este día de tu cumpleaños, por supuesto te deseo que pases un día fantástico, muy bien rodeado, te deseo mucha salud para todos los años que vienen por delante, para muchísimos años que vienen por delante si Dios lo quiere y muy bien rodeado siempre de la familia y de tus amistades. Bueno, yo te voy a dedicar una canción que es la Serenata de Tosti, para mí creo que es una bellísima canción, ya lo juzgarás tú, para que te quede como recuerdo en este día. ¡Vola, oh serenata! ¡Vola, oh serenata! ¡Vola, oh serenata! ¡Vola! ¡Vola, oh serenata! La mira dileta es sola, ma sorridendo ancora mezzo a sonata, torna fra le lenzuola, serenata bona, oh serenata bona. L'onda sogna su allino e al vento sulla fronda, e a baci miei ricursa ancora un nido la mia signora bionda, sogna su allino l'onda, sogna su allino l'onda. Buona o serenata, buona o serenata, buona. Bueno, pues de nuevo, feliz cumpleaños, disfruta mucho en este día, y yo desde La Coruña, pues no me queda otra cosa que enviarte un abrazo con mi felicitación más sincera. Hasta pronto.